Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy toca un vídeo diferente Chicos y chicas, voy a jugar una partida de CSGO con 10 ratones diferentes Va a ser una auténtica locura, vamos a ver qué tal se nos está Y por supuesto os voy a enseñar, bueno el vídeo está en dos partes, ¿vale? Una primera parte, la cual os voy a enseñar cada ratón que voy a utilizar Y os voy a poner el enlace en la descripción por si queréis echarle un vistazo Y la segunda parte, que es la parte en la cual voy a hacer esta locura de reto La primera parte os va a servir muchísimo porque vais a aprender un montón Y estoy totalmente seguro de eso Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a hacer esta locura ¡Let's go! Y vamos a comenzar la primera parte hablando de todos los ratones que voy a utilizar en este vídeo Por supuesto en la descripción tenéis los enlaces a cada uno Por si queréis comprarlo o simplemente echar un vistazo ¿Qué es lo bueno que tiene Zowie? Zowie tiene distintas series que se corresponde a cada tipo de agarre Aunque tú no lo sepas, tú agarras el ratón de una manera determinada Y por lo tanto Zowie se especializa en cada una de ellas Además dentro de cada serie hay distintos tamaños Por lo tanto no os preocupéis Porque yo por ejemplo, fijaros, la mano que tengo es bastante grande Hay ratones que se ocupan de eso, ¿vale? Y vamos a empezar a hablar del ratón que utilizo a diario Que tiene agarre de tipo palma Se trata del Zowie S1B Fijaros que preciosidad del ratón ¿Por qué se sabe que este tipo palma? Por la curvatura Puedes poner la palma de tu mano completamente Y es una auténtica delicia Se ajusta perfectamente En este caso el Zowie S1B Es para manos mayores de 18 centímetros El Zowie S2B que veis aquí a continuación que más pequeño Es para manos más pequeñas de 18 centímetros ¿Qué tiene de especial este ratón que sea mi favorito de agarre de tipo palma? Lo primero, la rueda es bastante grande y pronunciada Para hacer bunny hop es increíble Además, los dos botones laterales Que esto lo suele tener todos los ratones Aquí debajo, que esto lo tienen todos los ratones Solo lo voy a enseñar en este El control de the pace Y por último el report rate ¿Qué es lo bueno que tiene Zowie también chicos y chicas? Son ratones pull and play Eso lo que significa que es Lo enchufas y empiezas a jugar De hecho, por eso puedo hacer este vídeo Ya que no necesita ningún software ni nada Simplemente con los dos botones que tenéis aquí Controláis todo Así que dicho esto, chavales Este, como digo, es el ratón que utilizo a diario Pero sé que vosotros seguramente Utilicéis otro tipo de agarre Así que ahora es el turno de hablar del agarre De tipo garra Y ahora mismo estáis viendo en pantalla El ZA13 Un ratón de agarre de tipo garra ¿Qué tipo de agarre es este? Os lo voy a explicar a continuación, ¿vale? Este ratón se utilizaría de la siguiente manera Como veis la curvatura es muchísimo más pronunciada Que el de la serie F Por lo tanto lo que tendríamos que hacer es En mano, o sea, parte inferior Perdonar de la mano en el culo del ratón Y con estos dos dedos utilizaríamos el ratón Así es el agarre de tipo garra Hay dos tamaños En este caso El ZA12 es para manos de mayores De 18 centímetros Y este es para más pequeñas, ¿vale? Pero quería enseñaros este modelo Porque es blanco y mola más Como veis la rueda Es más pequeña Que la serie que hemos visto antes Por eso me gusta más La serie F Aparte de que en mi tipo de agarre La rueda mola mucho Lo que tenemos aquí Añadido Que no tiene el otro ratón Son dos botones extra laterales Como veis Este ratón tiene cuatro Por lo tanto Pues es un plus Que tiene esta serie Y hay un ratón especial Dentro de esta serie Que es el que estáis viendo a continuación Que es el ZA11 Este ratón es más ancho Y este ratón lo que hace Como veis Tiene la curvatura igual de tipo garra Pero al ser más ancho Permite perfectamente El agarre de tipo garra Y utilizar toda tu mano en él Yo Esto ya depende de vosotros Si queréis una rueda Mucho más pronunciada La utilizáis mucho El EC se ajusta más a vosotros Oye Si no utilicéis tanto la rueda Y preferís botones extra El ZA11 Va a ser vuestro ratón Así que he visto Esta serie Toca el turno Del agarre Fingertip Toca la serie FK Y aquí tenéis chicos y chicas Un ratón de la serie FK Este es el FK2 Que es para manos menores De 18 centímetros El FK1 Para mayores Como podéis ver a continuación La curvatura Es mucho más pequeña Que la serie Que hemos visto antes Esto es para agarre Fingertip ¿Qué significa esto? Que solo utiliza los dedos A la hora de mover el ratón Y utilizar las teclas Solo los dedos El resto de la mano No lo utiliza Por lo tanto Este ratón es perfecto Ya que la curvatura Es muy pequeña Como veis Este ratón también Tiene dos botones laterales En cada uno De los lados Y por último La rueda Sigue siendo la rueda Pequeñita Y por supuesto También Los dos botones inferiores El FK1 Como estáis viendo Ahora mismo A mi Lo utilizaría Bastante más Porque es un ratón Más grande Que se ajustaría Más a mi mano Pero es que Yo utilizo toda la palma No soy O sea El agarre tipo Cloud Que es el de agarra Si lo podría utilizar Pero el agarre Fingertip Sería incapaz Pero Zoe Ha pensado en mi Y por lo tanto Ha sacado Un ratón Que es el FK1 Plus Que es más ancho Con lo cual Se puede agarrar Perfectamente A la mano Y por lo tanto Si podría utilizar El agarre De tipo garra Lo estáis viendo A continuación Es bastante más ancho Que las Bueno Que los modelos Anteriores Así que ya lo hemos visto Los tres tipos de agarres Pero mucha gente Estará preguntando Black ¿Qué pasa con las personas Que tenemos manos pequeñas Sobre todo las chicas Que no tienen las manos Tan grandes como nosotros Los chicos Pues hay una serie Especializada Para vosotros Fijaros chicos y chicas Que serie tan loca Que colores tan vivos Como mola esta serie Se trata De la serie divina Una serie La cual está especializada Para cualquier tipo De agarre Y además Para manos pequeñas ¿Vale? Es una serie Que como veis La curvatura Es como una mezcla De todas ¿Vale? Lo estáis viendo ahora mismo Espero que se enfoque Perfectamente Y por cierto La rueda De este ratón Me encanta Es un ratón Que solo tiene Dos botones laterales Pero como he dicho Anteriormente Es un ratón Para cualquier Tipo de agarre Si vosotros Estáis Muy especializados En uno Utilizad las series Anteriores Oye Que tenéis Una mezcla Y no sabéis Que hacer Esta serie Es para vosotros Y además Como digo Esta serie Se ajusta muchísimo Para manos pequeñas El rosa Que estáis viendo Ahora mismo En pantalla Es para manos Más pequeñas De 16 centímetros También se puede utilizar Por supuesto Para la gente Yo que sé Para la gente Que tiene 10 años Y juega con Tere Stike Os viene perfecto Y este ratón Que estáis viendo aquí Que es el azul Es para manos Entre 16 y 18 centímetros Os va a ir genial Y por último chicos Y chicas Que se me olvidaba Os voy a enseñar La serie divina Que ha sacado Zoe de sus alfombrillas Vale Tiene El azul Y la rosa Que esto ya Como digo Depende de cada uno Los colores que tenga Por supuesto Un chico puede utilizar El color rosa No me seáis No me seáis No hay distinción De tamaños Vale En este caso Los tamaños Aunque sea el rosa Azul Son exactamente los mismos Y es una alfombrilla Que tiene una rugosidad Que a mi me gusta mucho Yo soy de alfombrillas Rugosas Vale De tela No me gustan las alfombrillas Estas que se deslizan demasiado Así que Si queréis una alfombrilla De calidad Con cierta rugosidad Para que se desplace Vuestro ratón Perfectamente Os recomiendo Esta alfombrilla Que es la que voy a utilizar En el vídeo Ya basta de chachar Chicos Ya os he dicho Todos los ratones Que voy a utilizar Ya os he explicado Todos los modelos Así que es turno De utilizar los 10 ratones En una partida Y ya estamos Chicos y chicas En el mapa de vértigo Empezamos con esta locura Y para la locura Se hay que invitar A un loco póker ¿Qué pasa? La madre que me parió Vale Empezamos Cada ratón Póker 10 ratones Vale En cada ronda Voy a utilizar uno En la movida Y voy a empezar Con el ratón Que yo siempre utilizo Vale O sea A medida que he ido avanzando El vídeo Y he ido enseñando ratones Va a ser así Vale Así que ahora empiezo Con el F1B Póker Vamos al lío Yo voy a saco póker Quiero decir que esta ronda Lleva a headshot Vale Buenísima Oye Así le da gusto jugar Claro Este es el ratón Que utilizo yo Si entra por el hueco Vale Pues entro yo por aquí Tengo mucho miedo Creo que está en las escaleras Sí Está en las escaleras Loco Vale La planto aquí detrás Hostias Pues mentao Hácela Bueno Yo mientras cambio el ratón Hácela Ahora utilizo El F2B Vale Ya tengo los DPs configurados Eh Dos o tres Eso es un no Eso es un no del tirón Bueno Eso 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 interprétalo como quieras Tío claro Ahora tengo el ratón que es el mismo que el mío pero más pequeño Y claro La locura Vale Espérate Cuidado a la derecha Oh Está en barriles 57 en 2 Madre mía Vale FK1 Venga Siguiente Uy macho Deberíamos hacer una eco ¿verdad? Deberíamos hacer una eco Yo no Hostias tío Hostias tío Aquí ya estoy empezando a notar cosas raras Poker Que mala suena eso ¿no? Sí Sí A ver Vamos a tomárnosla con calma Vamos a jugar Vamos a notar cosas raras Black Cuidado Yo te sigo ¿eh? ¿Te imaginas que juego mejor con los ratones que no tocan mi puta vida? Porque este ratón claro No has jugado ni una partida Ni una Con nueve de ellos Vale No he visto uno fondo ¿eh? En la esquina Vale Tengo el ping Si asoma creo que Vale a ver Estoy aguantando Vale Una al fondo a la izquierda ¿Y el otro? Fondo derecha estaba Pues no le he pegado headshot De hecho no lleva nada ¿Has forzado también en esto? Izquierda Pega izquierda Sí 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 No tengo nada Esto está siendo un capo Cambio Black Cambio Esto está siendo lo más caos del mundo Y encima estoy forzando toda la ropa FK2 Vale Sí FK2 Lo de los nombres Tiene que ser algo importante ¿verdad? Eh sí Porque cada nombre Es un tipo de agarre Un tipo de tamaño Maravilloso Yo sé que se nota mazo Que esto es de tipo garra Creo que hay un abajo Rusiándolos Hay un abajo Rusiándolos Tengo que entrar Poker Tengo que entrar por aquí Al de B Al de B A la derecha Aquí Vale Y el otro estaba en las ejaleras Voy a plantar así Sí, sí, sí Vale, creo que lo he visto No, a la izquierda Vale Ay, que creo que lo he visto Póker, por favor Confío Vamos, Póker Madre del amor hermoso Ahora estoy con el FK1+, Vale Tiene los DPS bien Ah, lo tengo Bueno Uy, este ratón ¿Ves? Este se nota que se agarre de tipo palma Se ajusta más Se ajusta más Qué maravilla Con ese headshot directo, por favor Es encima Venga, tontito Vale, bueno ¿Has visto Poker? Eh, ¿sigues por ahí o te has dado la vuelta? Yo me estoy dando la vuelta Está vale, es el agarre de palma Importante El agarre de palma ¿Tú qué agarre utilizas, hablando? ¿A que no tienes ni puta idea? No Pues, pues, ala Ah, me tendré que ver tu vídeo, ¿verdad? Claro Eh, voy a tirar Molly Creo que lo estás rusiando de nuevo por la espalda, eh Planto, planto Vale Yo te planto las bombas, Poker Ya está a fondo, lo he visto Vale Vale Vale, ya está Agarre tipo palma, chavales Bueno, hola, Kerini Esto es lo más random que he hecho en el canal de lejos Ay, tú Aquí ya se me ha liado con este ratón Y aquí Estoy súper perdido aquí Con ese ratón Pero bueno ¿Vale? Eh, voy... Creo que el otro está side, eh Debería estar side Si quieres y hacemos reflejo Meto flash Sight Cuidado Arriba, arriba, arriba Podemos plantarla Vale, plantale, plantale ¡Vámonos! Ay, no, 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 no El de los botones me gusta, eh, Blank Vale, este es más grande, creo El Z13 No sé si era más grande o más chico Yo ya tengo un lío Me ha gustado, eh, Blank ¿Qué MK? FK, cabrón FK Es el mejor Grande FK Yo sé... Eh, a la derecha Justo cerca a la derecha, eh Cerca a la derecha estaba Bueno, pues fue vos... Sí, sí, sí Esto parece las fallas No sé si no rusé a uno, eh ¿A la derecha? Vale Qué malo eres Vale, Blank Puedo hacer la doble Vale Eh, no, no, ven Estoy reventado Ya está Bueno, pues... ¿Ya está? Buena No, ¿Cómo que ya está? ¿Tres, cuatro? No, que ya está de... Eh, reventadito Pero que has tirado todas las armas ¡No! ¡Fucker! Tengo un lío ¡Hostia! Se me han mezclado los cables, loco Tengo dos ratones en la mesa Se me han mezclado, chavales Esto está siendo... O sea, no me lo puedo creer, tío Que has lanzado todas las armas En plan última ronda Pero que no es última y tú ya, ya Y yo, bueno Vale, vale Por Dios Y la Virgen A la derecha, loco A ver Ay, Dios mío Échale huevos ahora Es como la gente Es como la gente esta Que cambia de resolución Y todo ¡Hostias, tío! Ahora he empezado Con la serie divina Fijaros, el azul Que esta... Que esta mano... O sea, mi mano es gigante Poker No sé si te has dado cuenta Bueno Pues esta mano O sea, este ratón Es para mano de 16 centímetros 18 Y yo... La mía mide 19 y medio Estoy hablando de la mano, ¿eh? ¿Seguro los dos? Yo creo que hueco, ¿eh? No, no, no Uno hueco 100% Los dos, los dos, los dos ¡Hostias, tío! Buah Este ratón a mí me mata ¿Una poker? No, no, no No me digas que no Sí, sí, sí No, no, no ¿Sí? ¡Ay! 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 ¡Poker! Ahora, poker Con un ratón Que para menos... Adiós Yo estoy tocando todos los botones Ya Yo ya no sé ni lo que estoy haciendo Loco Yo voy muy perdido He hecho un screen shot Pues imagínate yo A ver Un screen shot Está muy guay, tío Como recuerdo Me diría de hoy Ok, me topingé también Vendrán de arroz, supongo Ah, la derecha, la derecha ¡Hola, loco! ¿Vale? Ah, el otro ha subido Para la roda Sí, sí, vale Este es el... ¿Dónde está la pipa? Vale Hostias, tío Estoy sufriendo mucho, ¿eh? Yo no lo sé Lo sé Si no tienes tiempo para cambiar Ahora estoy utilizando el ratón Que utilizo siempre, ¿vale? Vale Es hueco, ¿eh? Es hueco, cien por cien Eh, hola Se han musteados ¿Cuál es? ¿Cuál es el ratón? Cambio, cambio, ratón Sí, sí, sí Yo aquí hasta que vamos ¿Cuál te pones ahora? El mismo, pero más pequeño Vale Ya va Yo no sabía ni que había tantos tipos de ratón Nueve, ocho voy Bueno, ni tan mal No, si yo voy negativo Siempre, tío A nada, a diez ¿Vale? Se lo lía A ver ¿Ostras, con una VP? Vale Venga, crack Venga, crack ¡Adiós! Bueno, que los ganes ¡Cambio! ¡Cambio, Poker! Y ahora tengo que utilizar la VP Con un ratón que no es el mío Es que me cago en la leche ¿Por la puerta? Vale, por la espalda, ¿eh? Vale, buenísima El otro por la espalda, Poker Cien por cien Vale Espero que no me asume por la derecha Ya está ¡Buena! Ya está, loco Venga, va, Poker Vale, por aquí nadie Sí, está dentro, bro ¡Pago! Ya está ¡Ya está! Que se me oiga bien, por favor Que se me oiga bien Si no me peta un huevo ¿Tú me oyes bien ahora? No, fatal Pues espero que se me oiga bien, chicos Porque si no, este vídeo Es una puta locura Espero que os haya gustado Si queréis más locura de estas Reventad el botón de like Tenéis el enlace De todos los ratones abajo Mil gracias a todos por el apoyo Nos vemos mañana con más Un saludo Hasta la próxima Y no me pidáis más de estas cosas Por Dios Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.